Soluciones laborales Dirigida a los abogados, jefes de recursos humanos y administradores Con la suscripción anual, tendrá toda la información laboral que necesita en un solo lugar Dos importantes abogados laboralistas del país son nuestros directores El comité consultivo está integrado por prestigiosas personalidades del ámbito académico y profesional en materia laboral Con la suscripción anual, usted recibirá 12 revistas físicas Dispondrá de la información laboral más actual, rigurosa y con un enfoque práctico Aplicable para el sector privado y público Recibirá también 6 publicaciones físicas en ediciones de lujo Sobre los temas claves y actuales del derecho laboral Escritas por reconocidos especialistas Nuestros suscriptores obtendrán el nuevo pioner, Gaceta Laboral Pioner de legislación, con información precisa, ágil Y cuyo contenido se actualiza mensualmente Renovamos nuestra biblioteca digital con nuevas obras Los temas más relevantes en materia laboral Escritas por connotados autores del medio Léalas en el lugar donde se encuentre Y desde cualquier dispositivo Podrá acceder también a Info Laboral Toda la legislación laboral sistematizada en un solo lugar Simplifique su trabajo con este auténtico software Cuenta con potentes buscadores Y el servicio de actualización diaria Soluciones Laborales Es nuestra aplicación para dispositivos móviles Que le permitirá obtener 7 servicios Para estar al día con respecto a la información especializada del ámbito laboral Con la suscripción Podrá acceder a 156 revistas digitales A su alcance Más de 1500 artículos de análisis Y comentarios doctrinarios Entre otros Manténgase bien informado con nuestro Boletín Laboral Semanal Asimismo Acceda diariamente a los textos completos de las normas legales de El Peruano Plataforma Online 11 módulos de productos y servicios a su disposición Para que esté informado a cualquier hora Y en el lugar donde se encuentre Suscríbase pronto A Soluciones Laborales